¿Qué es la Junta de Andalucía? Por la falta de organización, por la falta de protocolo y por supuesto por la razón más grave es que la señora Susana Díaz, la señora presidenta de la Junta de Andalucía, ha cometido una falta de respeto gravísima al dejar colgado, al dejar tirado al máximo órgano municipal que es el Pleno del Ayuntamiento de Morón. El Pleno del Ayuntamiento de Morón estaba previsto y programado de que la señora presidenta, la señora Susana Díaz, entrara y diera unas palabras a la corporación municipal, y ya no solo a la corporación municipal, sino a todo el pueblo de Morón. Porque los que estamos aquí, independientemente del partido y de las bancas donde nos coloquemos, somos representantes municipales. Y a algunos los ha votado una serie de vecinos de Morón y a otros los ha votado otra serie de vecinos de Morón. Y todos representamos al Ayuntamiento de Morón. Bueno, pues a la corporación de Morón del Ayuntamiento se le ha negado que podamos hablar con la presidenta Susana Díaz. Y se nos ha negado porque a algunos parece ser que le ha molestado, le ha molestado que haya una protesta que desde luego no ha sido ni muy numerosa, que no ha sido ni muy numerosa, que habría unas 10 o 15 personas en los que había en la puerta del Ayuntamiento. Y a la señora Susana Díaz parece que no se le puede recriminar absolutamente nada. Por tanto, es indignante, como digo, es indignante que la señora Díaz no se haya dirigido a los vecinos de Morón como yo creo que debería de haberse dirigido y como cree el Partido Popular. Aparte de todo esto que nos comunican, nos comunican la visita de la presidenta de la Junta, nos la comunican ayer a las 3 de la tarde, una hora, yo creo que introspectiva, no nos entendemos, que un día antes se pueda programar una visita de la presidenta de la Junta, donde creemos que muchos moronenses no han tenido ni la capacidad de poderse dirigir a ella. Porque me imagino que con todas las reivindicaciones que hay en nuestro pueblo, seguro que en la puerta de este Ayuntamiento hubiera habido mucha más gente de las que ha habido hoy, mucha más gente para reivindicar todas las necesidades que hay en nuestro pueblo. Y yo creo que ha venido a escondida. Ha venido a escondida y ha pegado la espantada. Yo espero que ella con su Audi A6, creo que era, o A8, con su magnífico coche, haya venido por la carretera de Araal. Que haya venido por la carretera de Araal. Y como me consta que se ha dirigido a una de las mejores empresas que hay en Morón, que es Ángel Camacho, a la cual nos enorgullecemos que por lo menos conozca el tejido empresarial de Morón, que haya pasado por los terrenos del hospital. Por los terrenos del hospital. Y vean cuáles son las verdaderas carencias de Morón. Que mire usted, señora Díaz, que nosotros estamos hartos de fotos. Que estamos hartos de que usted venga aquí a hacerse la foto, a decir que ha estado en Morón, y a irse y a no proponer nada para Morón.